No lo entiendo, un hombre como tú que no te diga, que explica el mundo en la seriedad, que no tienes deseos de vivir. No lo entiendo, que juntos ya lo sé descubriendo, si luchas por la fama de enterro, quizás te sentirías más feliz. No lo entiendo, tan solo sé que no lo entiendo, un hombre como tú que tengas miedo, ni quiera por probar de su cumplir. No lo entiendo, tan solo sé decir que no lo entiendo, un hombre como tú que tengas miedo, ni quiera por probar de su cumplir. Muere de pie, como los árboles, muere de pie, como las águilas, suelen morir, cuando un pará vuelve a enfocar. Muere de pie, como el gigante, que muere de pie, Cuando me arranca, a quien asumiré, ser de cliente, igual de su cumplirá. Muere de pie, como los árboles, muere de pie, como las águilas, no me falle, de nuevo por favor, que no me falle, Un hombre debe ser igual que el aire, que pasa la frontera sin llamar. No me falle, levanta tu aveta y ve adelante, tu frente debe ser un estandarte, y lucha sin dejar de dominar. No me falle, rompe la buraza de tu miedo, arranca los perros de tu cielo, y entra por su puerta principal. No me falle, rompe la buraza de tu miedo, y arranca los perros de tu cielo, y entra por su puerta principal. Muere de pie, como los árboles, muere de pie, como las águila, sube el enfoque, cuando a su cara no puede tomar. Muere de pie, como el gigante, que muere de pie, cuando me arranca, a quien asumiré, y se me pierde, igual de su ciudad. Muere de pie, como los árboles, muere de pie, como las águila, suelen morir, cuando a su cara no puede tomar. Muere de pie, como el gigante, que muere de pie, como el gigante. Mtir. Miren, 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 miren... Muere de pie,